Romeo de Wimbledon en la categoría octava y con nosotros está jugando Gabriel Suárez Matemakins 30 en Berger Un match que comenzó a poco de las 6 de la tarde Minuto más, minuto menos Y queda Muy parejo, muy peleado Estoy viendo el saque de Martín Javi Pronto de poner en juego este match Difícil Pero entretenido el partido Donde bueno, Javi acaba de quebrar el saque Y ahora Va a confirmar dicha situación Principalmente a buscar confirmarla, ¿no? Uy, 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 uy Que pelota que devolvió Gabriel Una bola que entró al mejor estilo carambola del pool Tal cual Tocando Casi que tocando No llegó, no llegó a tocar Pero casi que tocando el techo Le queda pegadísima la fanja a Martín Y Martín que Apresurado Cometí un error El cual paga caro Porque lo pone Enventajada a B Buen recurso Buena llegada Suárez Que muy a pesar de que había defendido Se fue con lo que tenía la red Esperó Volvió bien Y allí el error Ya iríamos Forzado Destringenberger Stringenberger Difícil la pronunciación Y la ventaja 40-15 Cierra su game Le saque Bien acelerado Destacando bien ese revés Se va adelante con lo que tiene De vuelta Una clase de volea Señores Una clase De mini tenis Parecía En la cual Suárez sale entero Para ver Que era 40-15 No No 30-0 Dicen los chicos Estamos en la duda Acá desde la lectura del partido Simplemente porque Está la atención a los demás ¿No? Pero si es 40-0 No hubo punto De Martín Laura Anja Y el gamer Así Confirmando el reciente Quiebre Al descanso Y nosotros nos vamos De este El CUR2 De Pascotenis Para circuito Tenis Leandro Ferrari